Bienvenido a la Cascada El Altar, ubicada en Gamelotal, Estado Lara, en Venezuela. Vamos a conocer un poco más de este lugar. Empezamos nuestro recorrido saliendo de la ciudad de Acariguaraure, Estado Portuguesa, hacia Bartisimeto, Estado Lara. Antes de llegar a Cabudare, encontramos un letrero que decía Gamelotal Buria. Por allí cruzamos para empezar por el caserío de Gamelotal. Y en este caserío hicimos nuestra primera parada en esta bella plaza. Al entrar al caserío, lo más que resalta es este bello árbol que tengo a mis espaldas. Como pueden ver, es un zamán y es conocido como el zamán de Gamelotal. Y acá en este lugar parte el camino a lo que van a la Quebrada Hondo, el Manzanito, y por supuesto la Cascada El Altar, que es hacia donde vamos nosotros. Y por supuesto, frente al gran conocido zamán de Gamelotal, se encuentra una placita en la cual les voy a enseñar. Se encuentran dos estatuas, una de Simón Bolívar y otra de Rafael Urdaneta. Como pueden ver acá, les enseño. Y pueden ver, el zamán de Gamelotal, bajo la sombra de este histórico zamán, se reunieron Bolívar y Urdaneta el día 8 de noviembre del año 1813, para planificar la batalla de Tierra Blanca. En este lugar se reúne una historia bastante importante. Según los pobladores de este lugar, sería parte del recuerdo de la primera parada que hizo el libertador Simón Bolívar cuando hizo su visita al Estado Lara. Según la historia, todo este caserío se llama Gamelotal, ya que hace años atrás existía mucho Gamelote. Gamelote era un pasto, actualmente ya no se encuentra tanto Gamelote como años atrás, pero por esa es la razón de este caserío se llame Gamelotal. Vamos entonces a seguir nuestro recorrido en el carro, en todo lo que es el caserío Gamelotal, hasta llegar a la cascada El Altar. Como pudieron ver, el camino está totalmente bonito, de verdad no conseguí ni siquiera un solo hueco en la vía, pueden venir tanto camionetas, busetas, como carros pequeños, carros particulares, porque la verdad está muy asfaltado, está muy bonito. Eso que el clima está un poco lluvioso, pero la verdad no me quejo, sobre todo el clima sabroso, full de árboles, full de vegetación, de verdad que es algo que empieza a gustar. Apenas entras al caserío de Gamelotal, empiezas a sentir la diferencia. Buenos días, ¿cómo estás hermanito? Buenos días, bienvenido a la cascada El Altar. Muchas gracias. Mira, aquí es el comienzo, ya vas por las tierras que son rusas, para que vengas por aquí, es un agua de una ciencia, oíste. ¿El agua de una ciencia? De una ciencia, aceite todo menos brujo. Perfecto, gracias a Dios. Por aquí ya, bueno, son tres cascadas, ahí está. Hacia abajo por aquí, por las tierras que son rusas, vas a llegar a la primera que te da en el techo. Aceitan macas para que duermas, yo me encargo de prender listo, bien, hay seguridad. Ah, la primera cascada empieza aquí. ¿Cuántas cascadas son? Son tres. ¿Tres cascadas? Sí. ¿Usted qué tiempo tiene trabajando aquí en este lugar? Tengo 14 años. ¿14 años, guau? ¿Vive por acá mismo cerca? Sí, digo, dos kilómetros de acá abajo. Oh, ok. Esta es la primera cascada. Y no para bajar, ¿puede bajar por allá? Sí, las piedras, que son rústicas donde te digo. Ok. ¿Tienen forma de como de una mujer? Vea eso, allá abajo. ¿Es abajo? ¿Es una que de una virgen o...? No, 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 para ser una virgen sí. Ok. Un toro de agua, tienes una cueva que te metes, salís por el otro lado, todo relajado. La última le hice en la nevera, porque ahí no pega sol. Mejor que el agua súper fría. El agua, sí, papá. ¿Y qué tal el turismo en esta zona ahorita por acá? Hasta los momentos chéveres, ¿viste? ¿Sí, viene gente de...? De Acarigua, de Tureja. Hay una, dos trabarcas de las tucinezas. Qué bueno, eso es lo que se quiere, es incentivar un poquito el turismo en Venezuela, porque es que en Venezuela tenemos tantas cosas... Agua, mira este, viste. Y a veces la gente de verdad desconocen, entonces uno... No, voy a otro lado a conocer, porque vas a otro lado, si en Venezuela lo tenemos, tenemos tantas cosas. Aquí tenemos todo, papá. Así es, sobre todo me llamo mucho la atención del Saman, el Saman de Camelotal. Ahí es el Calzón Bolívar, papá. Ajá, estuve leyendo, sí. Sí, sí, ah, te bajaste ahí. Ajá, sí. Este es en la placa. En la placa, sí. Bien bonito. Bien bonito, papá, sí. Aquí lo que hay es cobertura, acá. Me importa mejor, para estar uno con la naturaleza, con... Olvidarse un poquito de todo. Trabajas por aquí poco a poco por la ciencia que llevo aquí. Sí, en una hora, claro. ¿Una hora o menos llegamos a trabajar? Ajá. No, menos, pero a clara el agua, porque como yo digo, es un poquito de rojo. Ok, pero más o menos, ¿la bajada, como qué tiempo llegamos? No, como... Cinco minutos, así, la primera. Ah, ok. Sí. Gracias, hermano. Y pendiente con los muchachos menores, oí, porque... Eso es tan bueno. Ok, bueno, perfecto. Gracias. Si me despieras un poco, yo le he pedido un poco de rojo, gracias. Dale, hermano, agradecido. Bueno, realmente nos ayuda mucho lo que es el clima, nos está muy favorable. Ya que desde que salimos de la ciudad de la Carigua, no ha parado de llover. Y bueno, pueden ver, está todo más resbaloso. El agua no se ve cristalina, como ha estado lloviendo, por eso se ve un poco sucia. Pero nos explicó el señor, el que cuida los carros acá, que a lo que escampe, va poniéndose un poquito más clara. Igual, mientras no va bajando, se va poniendo más clara. La única forma de poder bajar en la cascada es por la roca. No hay manera de bajar acá, si no tendremos ninguno. Solamente por la roca. Una de las cosas que más me gusta del lugar es, como me dijo el señor, lo malo es que acá no hay cobertura. Yo no considero que sea malo. La verdad me gusta que no haya cobertura, porque se supone que uno viene para acá a desconectarse de la ciudad. Venimos a conectarnos con la naturaleza, con las bellas, el bello sonido del agua, el sonido de los aves, lo sabroso del clima. De verdad que es un clima muy, muy agradable. De verdad estoy fascinado. Vale la pena venir a este lugar. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Bien, bien. Cuénteme, ¿qué ofrecen por acá hermano? Por aquí tenemos sopita, empanada, empanada chilena, arecita rellena, sopa todos los domingos, refresco, chuchería. ¿Están acá puros los fines de semana o? Sábado, domingo y día feriado. ¿Y los precios solidarios, accesibles? Sí, accesibles. Eso es lo que se quiere, ¿verdad? Lo que hay es efectivo porque no tenemos cobertura y no hay punto de venta ni pago móvil. Perfecto. De resto aquí estamos para atenderlos, bienvenidos. Muchas gracias. A usted. Perro caliente también. Perro caliente también. Perro caliente, sí, claro. Bueno, como pudieron ver también tienen este puestico acá. Si le da hambre ofrecen unos ricos perros calientes, ofrecen una rica sopa. Y por supuesto, si vienes con los más pequeños de la casa o tú mismo se te provoca algo de chuchería, refresco, guéctores, puedes conseguirlo en ese puestico que está justo, justo al frente de la cascada. ¿Qué es el año 92? ¿Desde el año 1992? Ajá. 31 años, igual que yo, yo soy del 92. Ajá. ¿Qué dieron con los que se fundaron este lugar? Usted era puro monte, está en el tuicia, limpia ahí, mire, y ahorita es tronado. ¿Usted está acá desde el principio? Yo tengo 14 años aquí. Ok, perfecto. Haciendo mantenimiento. Y los compañeros aquí, bueno, también colaboran conmigo. ¿Cómo es su nombre, hermano? Rafael. Rafael, bueno, ya sabes, si vienen entonces a este lugar, no dejen de entonces buscar al amigo Rafael. Él, aparte de explicarles acá todo, aparte de prenderle la fogata, también le cuida a los carros. Este hombre acá, de verdad, ayuda a todos. Y como ya les comenté, también no dejen de venir entonces a este lugar y tomarse sus ricos refrescos. Géctores también venden, ¿no? Oh, de todo. Todo, o sea, pueden venir en bicicletas. Si vienes con mucha sed y sin fuerza, puedes pedir tú, Géctores, tus refrescos, lo que desees en este lugar. Algo muy importante, no olviden traer sus bolsas plásticas para que echen todos los desechos y basura. Cabe destacar que la caída de agua no siempre es constante, debido a que en ocasiones el nivel del agua disminuye, ocasionando que solo sea hilos diminutos de agua cayendo en la cascada. Puedo decirle que sus aguas son semicristalinas y frías, pero perfectas para darse un rico baño y refrescarse. Bueno, acabamos entonces bajando, como nos explicó el señor, son tres cascadas. Debemos primero bajar a la primera, nos encontramos con un pozo y luego seguimos bajando hasta encontrar un segundo pozo. Lo bueno fue que me dijo el señor que no son muy profundos, por lo menos yo no sé nadar nada, absolutamente no nado nada. Y bueno, me dijo que me metiera tranquilo, que no hay ningún problema con eso. La cascada del altar es un atractivo turístico escondido en medio de la naturaleza, con gran potencial, con un clima rodeado de montañas y muchos árboles. Bueno, pueden ver esta belleza natural, la verdad vale la pena venir. Yo le tengo mucho miedo al agua, no le voy a caer a mentira, pero de verdad que el querer conocer algo nuevo es lo que me llama la atención, me gusta. Y bueno, vamos a seguir bajando, como pueden ver, tenemos que llegar hasta allá abajo, que es donde le llaman la zona de la nevera, ya que no entra ni un poquito de sol y el agua es súper fría. Este lugar es un atractivo turístico para toda la familia, desde el más pequeño hasta el abuelo de la casa. Cuenta con varios pozos, pero la mayoría no son tan profundos. Y para llegar a este lugar, puedes entrar como lo hicimos nosotros, desde el estado portuguesa hasta llegar al estado Lara. Pero si eres de Yaracuy, puedes entrar por el sector Las Velas. Bueno amigos, como pueden ver, ahí hay dos cuevas. La verdad quería entrar, pero intenté meterme y el agua me llegaba hasta aquí y no logré sentir fondo. Por esa razón no logro meterme, pero sí quería meterme en las cuevas y saber qué se sentía, pero como ya les comenté hace un rato, no sé nadar y tampoco voy a inventar más de lo que pueda. A la final, me informaron de que no era tan profundo y logré meterme y conocer un poco este pozo. Y bueno amigos, la verdad no era tan profundo. Lo que pasa es que a veces los nervios de no saber nadar, yo creía que me iba a sobrepasar. Pero bueno, como pudieron ver, de verdad sí es muy divertido. El agua está soportable, pensé que iba a ser un poco más fría, pero me dijeron que abajo sí no se aguanta porque es donde llaman la nevera. que es muy muy fría, pero ya veremos, sigamos bajando entonces para continuar esta experiencia. Amigos, y si me preguntan, ¿cuáles son uno de los placeres de la vida? Para mí en lo particular, uno de los placeres de la vida es conocer lugares nuevos. Me gusta la aventura, me gusta viajar. Y la verdad, este lugar es así. A pesar de que no le voy a mentir, hace años atrás le tenía mucho miedo. Hoy en día me llama mucho la atención. Como pueden ver, hay que bajar acá con ayuda de la rama. Lo complicado no lo veo bajar, sino subir. Pero como pueden ver, pueden bajar por acá, por lo que es el lado selvático. Si no desea bajar por el río, lo que se hagan nadar, de repente por el río se le hace un poco más fácil. Pero yo estoy bajando por acá, por lo que es el lado selvático. Hay que tener mucha precaución, mucho cuidado. Como ha estado lloviendo, está muy rafaloso y no podemos caer. Pero bueno, con precaución todo se puede. Vamos a seguir bajando. Aquí está, como pueden ver, una de las cascadas. A los que esté abajo, les tomo el video para que vean. Bueno, no sé si logran apreciar, pero ya hemos bajado bastante, bastante. Y todavía el camino sigue un poco más allá. Amigos, gracias a Dios, ya estamos llegando al final. Ya no se ven las bajadas tan inclinadas como tal. Ya estamos llegando al final de lo que es la cascada del altar. La verdad, ha sido hasta el momento una experiencia súper espectacular, extraordinaria. La verdad, no dejen de venir a este lugar. Están tan solo a una hora, una hora veinti minutos de la ciudad de Acarigua y de la ciudad de Barquisimeto. La verdad, es muy fácil de llegar. Es un camino muy bonito, muy boscoso. Y ahí te indican en el momento que llegas. No hay manera de que te pierdas, no hay manera de que te pases de largo. Porque la verdad, todo va indicando en el camino. Pero desde que llegas a este lugar, de verdad, que no provoca irse. Entonces, fíjense, era día y media de la mañana. Y como nos explicó el señor en la entrada, que acá no entra ni un poquito de sol. Y pareciera que fuese como a las 6 de la tarde. La verdad, es un clima favorable. Es un espacio muy bonito. Que de verdad, si me preguntan, les recomiendo del 1 al 100. 100 puntos le doy. Y si lo tuyo es el senderismo, desde este lugar pueden llegar hasta el río Claro. Es un río que limita entre el estado Lara y el estado Cogedes. Bueno, algo que es muy importante saber. En estos lugares por acá no se consiguen hoteles, no se consigue hospedajes, no se consigue nada. Por esa razón es que los turistas siempre llegan temprano para poder retirarse. Tempranito en la tarde y no les agarre la noche. Porque en estos lugares por acá no hay actualmente donde quedarse. Pero la verdad, vale la pena. Es un lugar súper bonito. Es un lugar súper caliente. Me han dicho, el señor me dijo que por sí, este lugar acá es fresco. Hoy está mucho más fresco por el día de estar lluvioso. Pero la verdad, sí, bueno, como pueden ver, llegan muchas excursiones. Me dijeron que lo que es un sábado y domingo llegan muchas excursiones. Como pueden ver, ahí están las busetas. Y ya está mucho más lleno que cuando llegamos. Cuando llegamos no había absolutamente nadie. Había como uno o dos carros nada más. Y ahora sí está full de gente. Amigos, para venir a este lugar realmente no hace falta la caminata. ¿Ok? El autobús o el carro. Te deja en el sitio y tú te puedes bañar ahí mismo. Solo camina el que desea bajar hasta lo más abajo del río y desee conocer. Pero no creas que, a juro, hay que hacer esta caminata. Si usted no puede hacerla porque sufre las rodillas o sufre cualquier cosa. Puede visitar el lugar de igual manera y se queda justo allá arriba. Y bueno amigos, hasta aquí le damos fin a este video. Esperando que te haya gustado y haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte al canal que es totalmente gratis. Acá mismo en los botoncitos rojos donde dice suscribir. Y activa la campanita para que estés pendiente de cada nuevo video que subamos al canal. Muchas gracias. Nos vemos en otro episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!